Betty, yo creo, creo, no me gusta meterme, pero creo que Armando tiene muchos sentimientos por ti. Ay, ese es un charlatán, no le creo nada. Por favor, Betty, si él está enamorado, mira esto, mira esto. Vamos, Betty. Samba, samba. Te enamoraste de Beatriz. Sí, Marcelo. Esta noche a las 8 por Telemundo. Porque yo soy en este momento como si fuera el presidente de Comoda. Doctora Fernández. ¿Viste, Betty? ¿Qué pasó? Tengo que ir al baño. ¿Va al baño? Sí. Dale, rapidito, dale. Bueno, pero no me toca hoy pagar también. Bueno, señoras y señores, quiero que todo Puerto Rico gane con nosotros. 6, 4, 1, 21, 7, 8, el tiro ganador, vamos arriba. Pero antes le tengo que decir quién ganó en el Talent Show. Señoras y señores. El que ganó hoy tiene un 46%, lo es. Pase al frente. Bombiplan Stephanie. Lourdes en su casa se llevó 200 dólares. Oye, pero Pepe estuvo pegado ahí. Mira, 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 como la escuela, como la escuela, ahí está. Míralo, míralo, míralo. Y el Talent Show del domingo va a quedar mucho mejor todavía este domingo. Bueno, mis amigos, felicidades, Stephanie. Y gracias, Pepe, muy bien, lo hiciste muy bien. Y J.D. Herrera, te quedaba la peluca muy bien. Camila Dance Studio, muy bien. Bueno, 6, 4, 1, 21, 7, 8, hasta 400 dólares. Llama ahora mismo, viene. Primera llamada, hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Ah, dime. ¿Quién me habla? José. ¿José de dónde? Ya le sigo. José, ¿quién quiere que tire la bola por ti, papá? Finito. Dale, finito. José, por 100, por 200, por 300, por 400 dólares. Ah, José. Finito. Ok. Por 100 pesos, por 200, por 300, por 400, José. Vale, por 200, 200, 200, mi amigo José. Para, para. ¿Qué? Dime. Por 100, por 100. Ah, lo pensó, muy bien, dale, finito. Lo pensó. Por 100. Por 100. José, buena suerte. Por 100, por 100. Sí, lo fuimos. Suelta, lo finito, por 100. Sí, se lo llevó. José, te llevaste 100 dólares. Próximo, Betty, nos vemos el domingo a las 6, Puerto Rico gana. Sí, dinero. Portico gana. Sí, dinero.